A ver... Qué bueno. Error de qué? ¿Quién es? 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 ¿Quién es que ¡Gracias! 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 ¡Está bollado! Se habrá cagado No sé Se abre de otro lado Y por aquí no veo ningún interruptor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ momentáros! ¡Venga! ¡Vacemos ir con la ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si me habrán visto de otro lado, parece que sí. Y no, me voy a fijar en la vida. Me voy a fijar en la vida. Un ratón. Buena bola, buena bola. Tiene veneno, pero no. O reductor de velocidad, no tengo idea de... Algo tiene esto. Tenía que curar, mierda. ¿Dónde? Vamos a ver. Me ha caído esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. 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 vamos a descansar para subir de nivel una hora esta va a subir resistencia, fuerza de inteligencia ni se de acuerdo la traigo de un 50 voluntad ¿por qué tengo tan alto esta huea? a restauración por la restauración nítido, nítido no se me queda nada y ahora como querés te subo no, no hay nada entonces era por aquí mismo que no se ven yo le voy a ir a la y la de la y la de la y ahora que lo voy a ir a la y y ok va a va a es va a va a va a va a va a Por ahí entramos? Flecha de hierro, no se que será eso. Sí, sí. No se que es aquí. O dos! No, está bien, Kurt. Abre eso. No digas, Kurt. Chuch 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 El uso constante durante días y semanas hace que toleres la armadura pesada, pero aún no llega a ser cómoda, has aprendido a adaptarte a sus besos y a usarla en combate, como héroes oficial de esta habilidad, tu armadura pesada tardará más en sufrir daños durante un combate, o sea que la voy a hacer degradar más lento. Creo que hay un alfisor ahí, el agua ya, hay gente que curarse, hermano, ya no me voy a curar. Ahora sigue gastando tu magia, no me voy a curar, hermano, sigue gastando la magia, no me voy a curar, hermano, vos dale, vos dale, bait de panas. Fue chat de hierro. Casi. Aúch. Uhhh. Van para acá, maricón. Anday. Vuelve para acá Voy a recuperar mi aguante Merido Con el focura ¿Qué más le estás apuntando? Mierda Dispara O lento Recipienta y ley Un saco, no hay nada interesante Torchas Esto es interesante No Hay una calabaza Matorral Unas papas Esta wea Bueno, voy a salir de ahí Vamos a ver esta se agarra Un rábano Un cordero Naranja Cebolla Hay naranja Creo que es la primera vez que me he encontrado una naranja Zanahorios Y aquí es por donde habíamos llegado A ver Aquí supongo que estará la entrada a la otra puerta ¿Va a suponer? Supongo que voy a suponer que No No suena nueva Ya vale Que venga una nueva Bueno A ver Ah Buo Buo Hu Hu Ya Ya Ha 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 O Lento Bueno ¡Suscríbete! 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 No sé que el le decimos, pero no, él lo es pro. Oh, ya me quedé así. ¿Dónde, cariño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás cansado? Ah, es verdad que se te seca la garganta por transmitir tanto bueno. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Están curando estos huelos. Ah, ya. ¿No? No, no. Ah, ya. Ah, ya. Hmm. No, 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 no. A andar sin armas. No tengo idea, quizás va a ser un reto interesante. Y parece que se puede jugar la curación. Esa es la wea que decía con respecto a que la fatiga es importante. Por eso. Te fijas la velocidad. ¿Qué agua están haciendo aquí? Si está mal. Si está mal. Pero hermano. Ahí está. Está corto. Disipadores de veneno. Nice. De ahí yo vengo. No lo trago. Y ya no lo traigo. Y ya tenemos la otra huea o no? No sé. No sé si me sale a restarle hierro un escudo de hierro, porque me debería subir el índice de armadura de la wea, pero no, a menos que me ponga una wea en la mano, ¿no? No. Ahora es para allá. Me llevamos dos horas de directo. Podríamos ir cortando la wea. Lleguemos a cavach. La wea está traer la lengua. Lleguemos a cavach. Y ahí cortamos la wea. Ay, qué bonito. Qué lindo. Qué bello. Qué barra era. Qué negocio. bueno comparé a coton c'est cactus Vamos Estaba encampando Un furro Un furro negro Un furro negro No se mea la cara La chucha Un furro negro Nice Recibamos, se desarma en la web He dicho como 6 veces web Pero voy a seguir repitiendo Asi Cuento, pulento hermano A ver cuantos niveles subimos 5 4 4 niveles hemos subido de video a velocidad atletismo armadura ligera la restauración no es la más suya a ver hermano el juego trata de estamos en el final de la tercera era de tamriel en el mundo de nir o sea tercera era pero en realidad estaría siendo la cuarta si no contamos la era merética y la era la era tardía creo que se llama la otra hue vendría siendo la quinta pero tercera era como esta hueá antes de cristo y después de cristo es la misma hueá puta la concha su madre la cosa es que el emperador Uriel VII que es como uno de los personajes más importantes de esta franquicia importante importante en el sentido de que ha aparecido en tres juegos está en sus últimos momentos de vida entonces el buen dice que ya estamos en última semilla que vendría siendo como el mes de octubre creo y que está a punto de vivir sus últimos momentos la cosa es que nosotros partimos como un prisionero en la ciudad imperial y y pasa y resulta que hay un ataque de una secta como entre comillas satánica por así decirlo de un príncipe de aedra que está atacando el castillo y quieren pitearse al emperador para poder abrir portales de oblivion que vendrán siendo como de una forma muy burda el portal del infierno para traer a a muchos demonios a invadir el territorio de los mortales me queda un la puta madre la hueá es que justo el emperador cuando estaba escapando la ruta de escape que tenían planeado para él se encontraba en nuestra celda y la hueá es que él nos dice oh yo sabés que yo te he visto en mis sueños tu cara yo yo te conozco por favor tienes que ayudarme que los que hacen me guarden por lo que vaya a pasar ahora en adelante y puro cuando el emperador está escapando nosotros elegimos seguirlo para también salir de la cárcel para no dejar buen descarte en la cárcel si tenéis la oportunidad de salir y entre eso que vaya acompañando al emperador se lo pitan y él en su ultima segunda la puta madre de que menos quería ah en su ultimo segundo él nos pasa un amuleto de los reyes que es como un amuleto que le entregó el dios a una antepasada de él que mientras tuviera ese amuleto los humanos iban a ser como beneficiados por los dioses y él no entregó el amuleto porque solamente lo puede portar los descendientes directos de la loca que era la primera emperadora para decir así entre eso vendría a ser el emperador actualmente y como se pidieron a todos los hijos de este viejo empezó a él no dijo que teníamos que buscar a su hijo bastardo ilegítimo no sé qué y en eso estamos vamos a buscar al hijo que supuestamente es un monje que está en una iglesia el monje de una iglesia de de Akatosh y vamos nos dirigimos hacia la ciudad de Akabach y creo que queda poco para llegar ahí está Akabach entonces lo que tenemos que hacer es impedir que esta secta satánica por así decirlo invoca los portales para que no invadan los demonios o Daedra como queréis decir y el rol de juego que elegí como verás es un orco es bonito el loco bueno es negro y dos azules a puño limpio no sé si será un reto o no pero algo es que vamos a ir sin armas pero por lo menos nos podemos curar también podría haber elegido el reto de no usar magia y estaría cagado es un robo aquí es un robo es un robo loco en el robo es un robo es un robo que hay un robo es un robo con el robo Ahí se ve, se vislumbra las murallas de la ciudad de Cagachi, es una granja. Vamos a robar. Vídeo. Eh, cargamento excesivo. Entonces, vamos a robar unas calabazas, unos puerros. Ahí también puedes ver que son alquimitas. Ahí quedando pociones de panas porque las pociones de este juego no te las regalan. Y, no, nada. Y, no, nada. Me quedo robando cultivos de panas. Aquí queda tanta hueá. Y, no, nada. Y, no, nada. Y, no, nada. Y, no, nada. Vamos a probarlo. Elote. Tamales. No. Si es que me ven extranjeros, que no creo. Hasta el momento. Si hago memoria creo que es la primera vez que el juego está web y está lloviendo con una tormenta. Y, no, nada. Y, no, nada. Vamos a probarlo. Cargamento excesivo. Otra vez. Vamos a hacer pociones. No puedes crear pociones durante un combate. Aunque, bueno. Están tirando más. Un demonio. No. A ver. Mmm. No sería muy inteligente de mi parte comerme esa agua. este círculo es del diablo ah no, está peronando ali ah e aí, mas van a hacer mas pociones con chatumar con chatumar con chatumar cuantas pociones 33 harta espérate que tenes detecta vida y no 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 Limita, calma. Ahí voy a llegar todavía, dama, voy a venir buscándola con el farm. Eh, 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 eh. ¿Están limitados ahora fue peso? ¿Están a 30? ¿Qué pasa es maravilloso? 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 Oh, esta buena esta gran de lavo. Mierda. 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 No puedo modificar eso en el extremo, si no tendría que cortarlo y... Puta, ya estoy que lo termino, así que... Palma. Esta es la wema, por mierda. Normal. A ver, normal. Ya.